Durante las primeras horas de este domingo, autoridades municipales implementaron el operativo antialcohol con el fin de detectar a las personas que siguen conduciendo en estado de ebredad. Sin embargo, en esta ocasión cuatro tripulantes de un vehículo se negaron a bajar de la unidad, por lo que tuvieron que ser detenidos dentro del vehículo. Es por esto que fueron trasladados en una grúa hasta las oficinas de la comandancia. Lo anterior se presentó en el operativo del Boulevard Nazario cuando se le marcó el alto a los tripulantes de un Chevrolet Crucher, debido a que el copiloto iba consumiendo bebidas embriagantes mientras que el conductor presentaba aliento alcohólico. Pese a que las autoridades intentaron hablar con los tripulantes del compacto, estos se negaron a descender del automóvil, por lo que tuvieron que ser remolcados hasta las instalaciones de la comandancia, en donde quedaron detenidos por consumir bebidas dentro de un vehículo y por resistencia a particulares. Para RCG informó Christopher Banegas.